¡Tata, tata, tata! ¡Alá, bueno! ¡Qué linda! ¡Qué linda la música! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó con él? ¿Qué le pasó? Vamos a ver un tale, ¿les parece? Nadia estuvo allí en el Museo Gurbich, con todas las novedades del museo para este 2023. Lo compartimos. ¿Cuáles son las actividades que tiene previstas el museo en el marco del 8 de marzo? Bueno, tuvimos la visita guiada de la curadora de la exposición actual, que se llama El maestro y los compañeros de Gurbich en el taller Torres, pero hizo foco en Las compañeras, en este caso. Y fue guiado por María Eugenia Méndez, que es la curadora de la muestra. Después, para el 21 de marzo, en el marco del Museo de Película, que fue un ciclo que hicimos, que trajimos un montón de películas al museo y compartíamos una chava posterior, este, Nieves, florecía en astros, este, de Sergio de León, que fue una persona que fue alumna del taller y amiga de José Gurbich. También con una chava posterior con Inés Olmedo. Después vamos a hacer una campaña en redes sobre el equipo del museo, que somos un 100% de mujeres y es interesante ver cómo, bueno, esto de qué hay detrás del museo, quiénes somos, qué hacemos, como en esta mirada más femenina. ¿Qué nos podés contar vos sobre los proyectos educativos y culturales que desarrolla el museo? Bueno, nosotros, desde el área educativa, seguimos acompañando el proyecto Gurbich Migrante, que es un proyecto de dos años, 2022 y 2023. El año pasado hicimos foco en la identidad. Este año, continuando ese trabajo, empezamos a abordar, bueno, aquellas cosas que tenemos en común y lo que nos hace diferentes. Entonces nos vamos a centrar en la experiencia y la sorpresa, buscando encontrarnos en el museo, con las instituciones educativas de todos los niveles, con la intención de vivir una experiencia nueva, distinta, única, porque cada grupo es diferente, en donde nos proponemos tres propuestas según los grupos, digamos, las clases que estén cursando los niños. Para los más chiquitos, nivel 3, 4 y 5, la propuesta se llama Mirando el Cielo. La propuesta para los niveles de primero, segundo y tercer año escolar se llama Ventana al Infinito. Y para los más grandes, los escolares más grandes, la propuesta se llama Mundo Fantásticos. Para aquellos que quieren acercarse al museo, ¿cuáles son los horarios y cómo pueden hacer para comunicarse? Bien, los horarios del museo para el trabajo en el área educativa, tenemos horario matutino y vespertino, dos horarios en la mañana y dos en la tarde. A partir de las 9.15 ya empezamos a trabajar con quienes se acerquen a esa hora y, bueno, hasta las 4 y media, 5, estamos trabajando en eso. Para poder comunicarse con nosotros y agendar, tenemos el correo educación.museogurbich.gmail.com y el celular es 099-00020. Ahí también pueden comunicarse con nosotros. Decir también que nosotros trabajamos en una modalidad que implica dos propuestas. Una es la visita mediada, en donde se hace el recorrido por la colección permanente del museo y luego toda esa experiencia la llevamos al espacio-taller, en donde, bueno, es allí donde los niños y los jóvenes se vuelven protagonistas desde otro lugar en la propuesta. Muy bien. Muy linda propuesta para... Totalmente. Gracias. Gracias.